Macabro, escutado por el hijo de este matrimonio. ¿Cómo fue este plan macabro? Te lo explica el profesor Ignacio González Prieto. Te escuchamos con mucha atención, Ignacio. Esto empezó en Núñez. Sí, empezó en Núñez, Luis, donde estamos trabajando nosotros en la calle Richerica, Ciudad Hondo. En este lugar donde está la vieja entrada del tiro federal argentino. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo este lugar se ha desarmado, tiene una fisonomía totalmente distinta a la que se conocía. Ustedes van a ver esta calle interior, estamos a muy pocos metros nada más del Estadio Monumental de River Plate. Y es un escenario perfecto que supo interpretar Martín del Río para detener su camioneta. En este lugar, una camioneta oscura Mercedes-Benz que se vio perfectamente ayer en el allanamiento en el Nordelta. Para dejar la camioneta acá y empezar a caminar por este mismo lugar donde yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque a 150 metros está el edificio Chateau Libertador. Ustedes lo van a ver. A ese lugar pensaban mudarse sus padres. Al piso 31. Por una cuestión de seguridad, por una cuestión de comodidad. Y porque además el padre tenía 74 años, la madre 72, estaban grandes, él tenía problemas de salud, vivían en la casa con una empleada doméstica y también con una ayudante terapéutica que cubría gran parte del día. Entonces el hijo, que trabajó durante mucho tiempo con su papá y que lo seguía haciendo, le ofreció la posibilidad de venir a vivirse a este lugar. Este departamento costaba 1.900.000 dólares. Y ahí es el dato clave de toda esta investigación. Lo que pudieron descubrir los fiscales Buzo y Buzo y Buzo y también la división de homicidios de la policía de la provincia de Buenos Aires, dirige el comisario Hernán Traja. ¿Por qué? Porque ese casi 2 millones de dólares parecía esfumarse. ¿Por qué? Porque descubrieron que el hijo solamente había pagado 4 cuotas de 10.000 dólares de este departamento. Y no se los había contado al padre y a la madre. ¿Pero qué pasó? En aquel final de agosto, los padres se embalaron todo lo que tenían dentro de la famosa casa de Vicente López y llegó el momento de la mudanza. Cuando llegó el momento de la mudanza, fue la situación conflictiva para este hijo. Porque a partir de ahí, los padres se dieron cuenta que algo había ocurrido, que algo estaba pasando. Y lo que creen los investigadores es que la situación se desbordó y ahí fue la circunstancia del crimen. La camioneta, mientras tanto, aquel día estuvo parada en este lugar. Y de hecho, lo tengo anotado aquí, hubo llamadas al teléfono celular a las 16.53 y a las 17.31 que nadie atendió. ¿Por qué? Porque el hijo de las víctimas había dejado la camioneta parada y a propósito su teléfono celular adentro. ¿Para qué? Para intentar engañar a todos. Para hacerlos creer que él había estado en este lugar y que no había ido hacia Vicente López. Estaba preparando su coartada. Estaba preparando la coartada. Y lo más sorprendente es que él se va caminando desde este lugar, desde la puerta del chateau, hacia Vicente López. Tardó aproximadamente 45 minutos en hacer todo el trayecto. Ahí vemos la imagen. Son 36 cuadras. Se va caminando, se va caminando directamente hacia Vicente López desde este lugar. Es una zona muy transitada, con muchas cámaras de seguridad. Estamos muy cerca del Senar. Está el club también Ciudad de Buenos Aires. Está la Comisión Argentina de Energía Atómica. Está el Colegio Rayo. Está el edificio de la ESMA. Son las edificaciones más importantes que se destacan en este lugar. Y él empieza a caminar en una circunstancia muy extraña. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que apenas cruzara la avenida General Paz, a 10 cuadras estaba la casa de sus padres. Ahí en la calle Melo. Y ahí estaba su mamá y su papá y él tenía una franja horaria. Por eso el reloj en este crimen es muy significativo. Él sabía que la empleada doméstica trabajaba de 6 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde y la acompañante terapéutica se quedaba hasta las 4, 4 y media. Y de hecho, en la investigación, la acompañante terapéutica dice, el día del crimen, aquel día del crimen, yo me fui a las 4 de la tarde y el señor y la señora estaban en el primer piso, estaban jugando al backgammon. Bueno, ese es un dato muy importante. Y ahora, en minutos, nos vamos a subir a este vehículo, vamos a viajar hacia el lugar donde se produjo el crimen y vamos a detenernos a mitad de camino en un lugar realmente importante para la investigación, que es un paso a nivel que él utilizó en la calle La Prida, ya en Vicente López, y ahí quedó detectado por las cámaras de seguridad. Desde ese lugar hasta la casona, él fue haciendo zigzag entre calles internas hasta entrar por la puerta principal. Así que vamos a ir al lugar donde cruzó y luego nos vamos a detener.